hola hoy vengo a hablaros de un aparatejo que se llama apogee jam es un interface es una como si fuera una tarjeta de sonido en realidad es un se llama interface es un interface para poder conectar la guitarra directamente al ordenador en este caso yo lo conecto a un mac porque son los ordenadores que utilizo yo creo que se pueden utilizar en un pc estoy casi seguro que sí anteriormente yo cuando me iba de viaje estoy en algún hotel estoy aburrido me apetece tocar sacaba mi ipad y llevaba unos aparatitos muy parecidos pero que daban muchísima menos calidad que son de la marca aica multimedia se llaman hay rig os los voy a enseñar por ejemplo llevaba en la funda de la guitar siempre llevaba estos trastitos este es el hay rig uno aquí conectas la guitarra esto lo conectas a la salida de auriculares del iphone o del ipad y aquí te conecta los auriculares entonces sabes por ejemplo caras van o el amplitud que es también de esta misma marca de aica multimedia después me compré el hay rig 2 que venía un poquito más preparado con lo cual puedes sacarlo de esto también a un amplificador luego esto es lo mismo guitarra conexión y guitarra y auriculares y esto a la toma de auriculares del iphone los iphone nuevos no tiene tomar auriculares por lo cual tienes que utilizar un adaptador pero bueno esto no deja de ser un poco doméstico o sea no te va a sacar un sonido tiene un pelín de ruido un poquito de zumbido entonces decidí comprarme el apoye jam esto es el apoye jam fijaos que pequeñito que es de la marca apoye yo en la tarjeta o el interface de audio que utilizo para grabar a nivel profesional es de la marca apoye apoye es una de las marcas mejores que hay en este tipo de productos apoye universal audio a mí está me gusta mucho y esto es súper sencillo esto tiene un control de entrada de volumen tiene la conexión para el usb para el ordenador y la entrada de guitarra ahora lo conectaremos y veréis cómo va un poquito y cómo funciona bueno voy a sacarlo a través de este mac que tengo que es un es uno de los que tengo y se utiliza un poco para para trastear y para la escuela y para partituras y cosas de esas pero aquí tengo instalado un pequeño garage band este es el macbook air de 11 pulgaritas que es muy pequeño muy manejable lo vamos a conectar con la les paul go top deluxe y lo voy a sacar por estas cajas que tengo que son de alesis que están muy muy bien relación calidad precio muy bien aquí como veréis tenemos a jimmy hendris siempre presente y el pastorcito de belén que se acercan las navidades y voy a enfocar esto aquí un poco en plan cutring y porque no tengo ganas de hacer un montaje aquí de captura de pantalla entonces lo voy a poner aquí para que veamos un poco cómo funciona el champ es muy interesante este tipo de conexión que tiene porque yo al conectar algo así y si le das un tirón no sale tienes que darle a las dos presillas que hay para que salga cosa que es bastante buena porque estás grabando cualquier cosa le das un pequeño tirón y antes se sueltará el jack de aquí esta parte es la que va al mac a la toma usb está conectado bueno ahora ya está conectado al mac veis que sale una lucecita azul eso quiere decir que está conectado no hace falta instalar ningún tipo de driver ni hay que instalar nada absolutamente nada tú lo conectas y te lo reconoce automáticamente te lo reconoce el ordenador el mac o sea en un pc no sé lo que pasaría con esto pero bueno con un mac te lo reconoce enseguida entonces es interesante siempre empezar bajando un poco ganancia y poniéndolo más o menos a mitad ahora voy a conectar guitarra y vemos un poco cómo va funcionando al conectar la guitarra todavía no hace nada y entonces al abrir garas van cargando plantilla esa plantilla que he hecho veis que se pone en verde eso quiere decir que ya lo ha reconocido como veis aquí donde pone entrada ya me parece jam esto es el sistema de monitoraje on off eso es para oírte mientras estás tocando o para no irte entonces que he hecho aquí me queda una plantilla con una una pista y otra pista ahora os voy a explicar un poco cada pista lo que hago para que veáis bueno vamos a ver aquí tenemos pista 1 en esta de aquí aquí voy a coger y voy a utilizar los precios que vienen de fábrica por ejemplo clínica y bueno aquí como veis ya he conectado la guitarra y he colocado un preset de fábrica estos son los precios que vienen directamente con garas van no tiene nada de latencia latencia es que cuando tú tocas la guitarra y hasta que oyes el sonido si tiene latencia hay un pelín de retarde y es muy incómodo a la hora de tocar la guitarra y hasta que oyes el sonido pero en este caso no tiene apenas nada de latencia aquí está el sonido tal cual entonces os explico un poquito esto como empieza la cosa aquí me he creado un sonido donde veis que pone audio 2 donde he puesto un módulo que se llama pitch shifter lo que ha sido como veis aquí he bajado doce tonos por lo que me simula un bajo entonces es la nota que estoy dando pero una octava por grave entonces parece un bajo lo hago para no tener que coger un bajo y grabar para mí es para mí es el programa es el mejor invento de la historia porque es sencillo fácil gratis bueno gratis viene con el pack y puede hacer barbaridades con él tiene muchos tractores hay gente que dice que es pero bueno yo estoy bajo un garas van a saco por ejemplo voy a poner una base y en esta base voy a hacer un loop por ejemplo de doce compases bueno ahora vamos a grabar un bajo con el sonido este que he puesto simulado de bajo que es simplemente el sonido de guitarra pero con una octava grave y ya está entonces aquí lo pongo en su plano y aquí empiezo a meter guitarras esta por ejemplo yo le digo nueva pista con ajuste duplicados y entonces creo de un par de guitarritas aquí para la rítmica lo que se suele hacer siempre es grabar una en cada extremo para que suene en estéreo entonces vamos a hacer una prueba y vamos a grabando voy a grabar directamente empezamos a grabar en esta ahí lo tenemos y grabamos exactamente lo mismo en esta pista y ahí lo tenemos veis como se nota el defecto estéreo fijaos que no estoy utilizando ningún tipo de compresor ni plugins ni absolutamente nada estoy tal cual ahora duplico pista y aquí ya sí que me voy a cambiar de ampli para cambiar un poquito de me voy aquí y para cambiar un poco de este mismo para hacer un pizzicato vamos allá y ahí lo tenemos esto sí que es interesante mucha compresión para que suene apretadito entonces voy las guitarras veis un poco la calidad con la que está grabando el apogee jump este que se ve es el motivo principal es el motivo principal de este vídeo entonces es una pasada yo estoy encantado con este bicho porque te puedes sacar de un apuro si vas por ahí de viaje si estás estás en movilidad estás en movilidad y tienes que grabar algo con una calidad más o menos aceptable esto es un poco la opción a tener en cuenta vamos a ver por ejemplo una guitarra vamos a ver por ejemplo una guitarra que no está muy lograda entonces siempre utilizo esta la platinum me encanta y ahora yo ya improviso encima y para que veáis un poco y para que veáis un poco y bueno espero que os hayáis he hecho una idea de cómo suena este interés de apogee el jam pequeñito lo puedes llevar en la funda de la guitarra es una pasada y da una calidad bastante aceptable para lo que es un aparato de ese tamaño y de ese precio ahora mismo estoy sonando a través de un mac y con presets absolutamente de fábrica sin tocar sin modificar sin hacer nada y esto está grabado se va a sonar esto está grabado con él y 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 hasta la próxima